En sus brazos Que vivas muy sola y que llores tu pena Quiero que siempre te quite lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva a la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Si tú estás más de lo que Dios ocurre Que en otro valor bendigas por ahí Quiero que sepas que existen las noches en verdad Quiero que todos te juzguen que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras decir Si tú estás más de lo que Dios ocurre Mi amor, tu amor, bendigas por ahí Quiero que duelen mi carne y tu propia condena Quiero que sepas lo horrible y que cruel es despegar Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerzas y cuando no abrís Que sufras mucho más que yo Quiero que te quiera Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerzas y cuando abrís A mí Me muero antes de abrir Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Quiero que Dios me dé fuerzas y cuando abrís Para que Dios me dé fuerzas y cuando abrís A mí Gracias por ver el video.